México está en posición de fortaleza para enfrentar nuevo entorno ante el triunfo de Donald Trump, asegura el secretario de Hacienda José Antonio Meade. Luego de la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos, Margarita Zavala hace llamado a la calma y asegura que México tiene todo para enfrentar esta etapa. México no pagará por un muro fronterizo, asegura Claudia Ruiz Macié, secretaria de Relaciones Exteriores. Salida de Susana Pedrosa fue decisión personal y autónoma, asegura la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a través de un comunicado. Ex comisionada Pedrosa acusa al subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, de faltarle a su dignidad. Detienen a 13 coyotes durante operativos en verificentros de la Ciudad de México, informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. ¡Gracias! ¡Gracias!